Bienvenidos a la clase de matemáticas del primer parcial primer quimestre. Mi nombre es Carlos Amaya y el día de hoy vamos a hablar sobre los sistemas de ecuaciones lineales. El objetivo de esta clase es reescribir una de las ecuaciones en términos de una sola variable, resolver un sistema de ecuaciones lineales utilizando el método de sustitución y resolver un sistema de ecuaciones lineales utilizando el método de reducción. ¿Qué es el método de sustitución? Consiste en despejar en una de las ecuaciones básicamente en la que resulte más fácil y sustituir la expresión resultante en la otra. Podemos ver aquí el algoritmo del método, prácticamente son los pasos a seguir para resolverlo y son Primero, despeje una de las dos variables. Segundo, sustituya en la siguiente ecuación la expresión resultante del despeje. Tercero, determine el valor de la primera incógnita. Cuatro, reemplace el valor de la primera incógnita en una de las ecuaciones. Y cinco, determine el valor de la segunda incógnita. A continuación, vamos a ver un ejemplo al despeje de las incógnitas en el siguiente sistema de ecuaciones lineales. El primer paso será despejar la y de la primera ecuación, siendo así que x que estaba positiva del lado izquierdo pasa al otro lado con signo negativo. Por tanto, me queda que y equivale a 3 menos x. El siguiente paso será despejar o reemplazar en este caso 3 menos x en la segunda ecuación. Por tanto, tenemos que x es igual a 3 menos x más 5. Siguiente, vamos a resolver las operaciones que están propuestas, en este caso 3 más 5 es igual a 8 y x que estaba negativo al lado derecho pasa al lado izquierdo con positivo, sumándose a la x anterior. Siguiente, tenemos que el 2 que estaba multiplicando la x pasa a dividir a 8. Por tanto, me quedaría que 8 dividido entre 2 me daría el resultado final de x igual a 4. Lo siguiente que vamos a hacer es, con ese valor de x vamos a reemplazarlo en la segunda ecuación y tenemos que 4 es igual a y más 5. Por tanto, 5 que está positivo del lado derecho pasa al lado izquierdo con negativo, dándonos como resultado menos 5 más 4, y igual a menos 1. Vamos a hablar ahora del método de reducción. El método de reducción consiste en simplificar el sistema realizando operaciones aritméticas entre las ecuaciones. Tenemos entonces el algoritmo del método, multiplicar en cada ecuación por un número conveniente para que quede después una variable multiplicado por el mismo número cambiado de signo. Segundo paso será despejar la variable. Tercer paso, sustituir el valor de la variable en la otra ecuación. Y cuarto paso será determinar el valor de la segunda variable. A continuación, un ejemplo con el siguiente ejercicio. Tenemos menos 2x más y igual a 8 como primera ecuación, y x menos 4y igual a menos 5 como segunda ecuación. Lo primero que vamos a hacer es tomar los coeficientes de los primeros términos debido a que ya está ordenado en los términos que tienen x, términos que tienen y y los términos independientes que están del lado derecho. Por tanto, el menos 2, en este caso no lo voy a tomar en cuenta con el signo, sino simplemente el coeficiente de la x sería 2, lo vamos a pasar a la segunda ecuación, mientras que x, que estaba acompañada con 1, pasaría a la primera ecuación. Lo siguiente que vamos a hacer será aplicar la distribución de esos valores externos a la llave a cada uno de los términos de la ecuación, quedándonos de la siguiente manera. En la parte superior, la primera ecuación se mantiene intacta debido a que la multiplicación por 1 sigue siendo la misma ecuación, mientras que en la segunda ecuación vamos a aplicar la distribución de 2 y nos quedaría 2 por x igual a 2x, 2 por menos 4y menos 8y y eso es igual a 2 por menos 5 que es menos 10. Lo siguiente será resolver las operaciones propuestas, menos 2x más 2x, se va o se cancela, en este caso nos queda 0, y y positivo menos 8y nos queda como resultado menos 7y. Del lado derecho del igual, menos 10 más 8 es igual a menos 2, por tanto al despejar esta ecuación sería lo siguiente. Menos 7 que estaba multiplicando a la y pasa a dividir a menos 2 y se cancelan los signos, debido a que la división entre valores con signo negativo se convierte en una fracción positiva. En este caso nos quedaría como resultado y igual a 2 séptimos. El siguiente paso será reemplazar ese valor de y resultante en la segunda ecuación. Para el caso nos quedaría que x menos 4 que multiplica a 2 séptimos es igual a menos 5, debido a que ya reemplazamos y por 2 séptimos. Y el siguiente paso será aplicar la multiplicación de 4 por el numerador de la fracción, que sería 8, por tanto nos quedaría x menos 8 séptimos igual a menos 5. 8 séptimos que está restando de la izquierda pasaría al siguiente lado a sumar, quedándonos que x es igual a menos 5 más 8 séptimos. Y finalmente, al aplicar la suma de fracciones nos quedaría que x es igual a menos 27 séptimos. Muchas gracias por su atención.